Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrarme ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Solo a ti, Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrarme ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrarme ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor 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 Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar Señor Mostrarme ante tu altar Señor Y no voy a dar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Mostrarme ante tu altar Señor Y no voy a dar atrás